Chicharro al horno con muselina de patatas Menier. ¡Hola! Antes que nada quiero mandar un saludo, un abrazo muy, muy cariñoso a todos los facebookers, que nos vemos todos los días, todos los días estamos ahí, que somos un porrón de todas las partes del mundo y ahí vamos duro y dale. Vamos a ser los números uno. Impresionante, ¿no? Así que para todos un abrazo muy fuerte. Estaba yo diciendo, bueno, ¿qué hago? Les voy a cantar una canción. Yuntame tanote, si es pengo de remorir, si es pengo de remorir, en el último café. Pero no, una canción se quedaría corta, ¿no? Las trades son deserte, deserte silenciosa, un último carroza, llego al lado. Se me va y si me están viendo de Italia dirán, ese centillo es un poco como de Albacete o de por ahí. En fin, un abrazo a todos los de Albacete. Menudos cuchillos y menudos alcaparrones y menudos berenjenas. De almagro. ¿Cómo disfruto con eso? Tengo un amigo mío, Pedro Jezu, que es genial también. Bueno, dicho esto, la cancioncita se nos quedaría corta para todos los facebookers, así que yo creo que lo ideal es que nos hagamos un chicharro, un julel, un pescadito azul, una caballa. Haz tú cualquier pescadito de estos que tengas azules que para esta receta funciona de que te pasas. Una cosa así de locos. Buen pescadito. Y luego fijaros aquí el tema del apotema, que esto es muy sencillo, pero esto es una combinación genial para combinar estos pescados. Nunca se te olvide. Una patata, un limón, medio limón, dos limones, medio limón es suficiente. Mantequilla, vino blanco, cebolleta y un diente de ajo. El diente de ajo, curiosamente, curiosamente es lo último que vamos a poner. Voy a empezar con él, pero es lo último que vamos a poner. ¿Por qué? Porque este es el refrito. Lo que vamos a hacer es una especie de muselina o una patata menier, que tampoco es una patata menier, aunque lleva mantequilla y limón y perejil, pero podría ser. Fíjate con qué ilusión voy a filetearlo. Ahí. Perfecto. Este ajeite. Y lo voy a dejar aquí preparado ya, en esa sartencita, con su aceite de oliva. Se me ha olvidado poner aquí unos ingredientes, que es mucho, muy importante, un poquito de alegría, un poquito de picante. Así que yo le voy a poner una cayenita. ¿Qué os parece? Venga, ni la voy a romper, porque si la rompo ya todavía se queda mucho más aguacho y pañando más de un guay. Es decir, va a picar bastante más y no se trata de eso porque yo ya he visto llorar a gente con el tema de las cayenas y no quiero. Le voy a poner un poquito de aceite, que todo esto se lo volcaremos después a lo que vamos a hacer ahora, que es un poco el sabor, quitando, respetando el sabor del pescado, es lo que vamos a hacer aquí ahora. Ponemos también un poquito de aceite y aquí vamos a hacer un salteado muy rico y muy bueno de lo siguiente. Punto número uno. Encendemos. Nos vamos para allá. Encendemos. Le damos fuerza. Vamos a coger la patata, que es un poco el producto principal. A esta patatita, vamos a pelar la patatita. Y a esta patatita lo único que le vamos a hacer es cortarla en rodajas, que bueno, esto lo puedes hacer tú. Normalmente yo lo solía hacer, yo tenía un restaurancito. El primer restaurante que monté en mi vida se llamaba La Barandilla de Honostiarra y estaba en México DF, en la colonia Cuauhtémoc, en la calle de Amazonas. Y en ese restaurancito, que montamos lo que monté yo, es divertido porque había nada más ocho mesitas, pero hacía este plato y este plato triunfaba. Pero no lo hacía con un pescado azul, sino que lo hacía con un pescado blanco que se llamaba extraviado. Y vosotros os preguntarás, ¿cómo se puede llamar un pescado extraviado? Pues perfectamente bien. El extraviado era una suerte de mero, que solía tener generalmente los ojos salidos así. Era un mero así, como una cosa extraordinaria. Muy rico, de carnes blancas, tersas y buenas. Y se llamaba extraviado porque había un pescado que se pescaba mucho en toda la zona del Pacífico, que era el robalo. Pero estos peces venían de aguas más frías, de Estados Unidos, Canadá, etc. Y de ahí, lo que ocurría era que se perdían estos peces, se extraviaban, y cuando pescaban, yo qué sé, 3.000 kilos de robalo, pues aparecían 200 de extraviado. Se llamaba extraviado por eso, pero era un tipo de mero. Entonces, el extraviado, yo lo hacía esta receta con extraviado. Entonces, lo que voy a hacer ahora, fijaros, es cortar un poco de patata, que voy a saltear como si fuera para tortilla. Aunque yo me acuerdo que lo solía hacer en rodajas enteras de patata o semi. Pero bueno, para hacerlo más fácil hoy, lo vamos a hacer así. En town, tenemos aquí nuestro aceitito. Le vamos a poner las patatas de momento nada más, fijaros. Ya sé que esto puede parecer un poco raro. Es decir, cómo puties el ajo en un lado, la patata en el otro, vas a ver. Y el pescado todavía sin tocar, efectivamente. Esto es importante, que el pescado esté sin tocar todavía, enterito. Ponemos la patata. Yo he encendido el horno, que lo tengo ya, a ver. El horno lo tengo calentando. Importante. Bueno, una vez que tenemos la patata. Empezamos por la patatita, que si empieza a cocinar la patata, un poquito de sal a la patata. ¿Te parece bien? Vale. Una vez que tenemos hecho así, agarramos la cebolleta. Voy a guardar el verde. ¿Por qué? Porque me gusta utilizar el verde para diferentes cosas. Así que agarramos la cebolleta y le damos también un poquito de tararí, que te vi. Blanco y verde. ¿Oído? Ok. Seguimos. Verde y blanco. Le damos un poquitín. Primero aquí, en este caso, al verde. Y luego al blanco. Entonces, una vez que tenemos la cebolleta, que como veis, es una cebolleta entera. Una patata, una cebolleta. La agarramos y junto con la patata. Adentro. Hasta ahora todo fácil y bien. Y así vamos a seguir. Ok. Dicho esto, agarramos el limón. Lo ponemos y lo dejamos. Dentro. Mantequilla. Un buen trocito de mantequilla. Adentro. Ok. Y una vez que tenemos esto así, aquí, normalmente, pondríamos el trozo de extraviado que os estaba diciendo. Y le pondría también un poquito de vino blanco. Tal que así. Un chorritín de vino blanco. Así. Y esto, hecho así, tal cual lo veis, lo meteríamos directamente al horno. No sin antes ponerle también una ramita de perejil. Ahí. Al todo. Así. Déjame que le dé aquí un poquito. Venga. Perfecto. Eso lo tenemos ahí. Eso lo tenemos ahí. Perfecto. Bueno, una vez que tenemos esto así, tenemos todavía el refrito que se lo vamos a poner luego. Todo esto, con esto que lo tenemos ya prácticamente así, lo que vamos a hacer, muy importante, es coger toda esta patatita, todo esto, y lo vamos a asar en el horno. Entonces, yo lo voy a coger, lo voy a poner en una bandeja de horno, o en un recipiente para el horno, y le ponemos todo esto, que le va muy bien. Es como si fuera, te digo, tiene un toque como de menía, por la mantequilla que le hemos puesto, por el limón, el perejil, y ahí tiene ese toquejito. Entonces, todo esto, yo lo voy a meter directamente al horno, que lo tengo previamente caliente, y lo voy a cocinar. ¿Cuánto tiempo? Como si estuviese el pescado. Más o menos, unos 12 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Depende de la temperatura del horno. Pero las patatas las voy a cocinar un poquito más. Entonces, necesito que la patata se me vaya cocinando. El refrito lo dejamos para luego, para cuando salga eso, que se lo echaremos encima y trituraremos todo de una bonita manera. Limón, vino blanco y mantequilla, en caso de que necesite, lo dejo aquí, pero no creo que vayamos a necesitar más. Vamos a limpiar el pescado. Para ello, generalmente, ya sabéis que siempre solemos hacer lo mismo. Para limpiar el pescado, lo mejor es tener el cuchillo bien afilado, los cuchillos bien afilados. Eso es muy importante. Uno y dos. Después, lo más recomendable es tener un poquito de papel absorbente para ir limpiando la tabla, según se moja o lo vayamos ensuciando. Esto es imprescindible. Lo tenemos aquí, también para ir limpiando. Y normalmente, los japoneses lo que suelen hacer es tener un trapo muy húmedo para limpiar el cuchillo, según van fileteando. Pero nosotros, tal cual lo tenemos esto así, vamos a ir al ataque de la siguiente manera. Primero, vamos a quitarle toda la parte de la cabeza a este chicharro maravilloso, que está, ahora hay unos chicharros espectaculares. Mira, le vamos a dar ahí y damos un pequeño corte. ¿De acuerdo? Cabeza que no vamos a utilizar, en este caso, y también cola que tampoco vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Dejamos ya entonces la parte de nuestro cuchillo, del cuchillo grande, en ese lado, y cogemos un cuchillo más de filetear, que también lo acabamos de limpiar. Aquí, muy sencillito. Agarramos, por la parte de la espina central le hacemos una hendidura, como veis, ahí. Y ahora lo que se trata es de ir siguiendo el hueso todo el rato. Si queremos sacar el filete entero, lo que vamos a hacer es pasar siempre el cuchillito por la zona, que nos interesa, y cortar. Y sacamos el filete en entero. Igualmente, si lo sacamos del otro lado. Agarramos, pasamos también por la misma zona, hacemos el mismo corte, pero esta vez a la inversa. Y, de la misma manera, vamos limpiando y apoyándonos siempre, siempre en las espinas, vamos limpiando y vamos sacando el filete, tanto de un lado como del otro. A mí me gusta, por ejemplo, de este lado más, le voy a cortar aquí, pero sale exactamente igual. Con cuidadito, pasamos el cuchillo, ahí, por ambos lados. Perfecto. Cortamos y sacamos el segundo filetito. Tiramos la espina, dejamos los filetes, y estos dos filetes es muy importante que hagamos dos cosas. Uno, podemos dejar el filete tal cual, que obviamente tiene unas espinas en el centro, o si no, lo ideal es que agarremos y saquemos todas las espinas centrales de la siguiente manera. Vamos a limpiar un poquito la tabla. Mira, mirad, venimos, mirad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, hasta tres espinas, le cuento en el centro. Si yo quitase las once espinas directamente con una pinza, pues lo podría hacer, pero sería como demasiado potente. En cambio, si le hago unos cortes a los lados, en la zona de la espina, tiro para atrás y saco toda esta parte, que como veis es muy fina, pero aquí van las once espinas, y me queda el filete enterito. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Vamos a dejar ese filete ahí, vamos a hacer con este que creo que se puede ver mejor todavía. Limpiamos el cuchillo, limpiamos la tabla, siempre seca para que no se resbale y no nos cortemos, y una vez que tenemos esto así, repetimos la operación. Todo esto tiene espinas. Agarramos y venga, al ataque, cuchillo bien afilado. Vamos suavemente cortando aquí, sin llegar al fondo, respetando la piel, y respetando la máxima de carne posible. Ya veis, ¿no? Agarro, estiro, así, ahí, estiramos y sale. De la misma manera que ha salido el otro, sale este. Y aquí están las once espinas. Fuera. Las quitamos y dejamos nuestro filetito, mirad, nuestro filetito perfectamente bien. Aquí he cortado un poco más, se me ha cortado un poco la piel, pero lo ideal es que sea como aquí, que no se corte la piel y que nos quede perfectamente bien el filetito. Dicho esto, ok, ponemos esto a lavar. Vamos a sacar un agua que tengo fría, bien fría, aquí en mi nevera. Tengo un agua fría porque necesito que la temperatura esté siempre bien. Voy a ponerle sal al agua. Vamos a hacer una salmuera con este agua fría que tengo aquí. Y le voy a dar unas vueltas. Mirad, súper sencillo. Entonces, en esta salmuera fría vamos a meter nuestro pez. Agua bien fría, con sal, y metemos nuestro pez. Se va a ir disolviendo el agua, le doy un par de toques, pero eso lo tenemos perfectamente bien. Eso lo tenemos perfectamente bien. Ahí está. Venga, cogemos el chicharro, lo vuelvo a guardar aquí. Y a lo que se hacen las patatas en el horno, aproximadamente puede estar unos 10-15 minutitos en esa salmuera, pero lo puedes dejar hasta una hora, que funciona muy bien. Y nada, vamos a esperar un segundito a que se encurta un poco el chicharro y se hagan las patatas. ¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo penetra, me hable para de mordir! El sereno canal de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta merecía! ¡Atentos todos! Un poquito de aceite, si me faltas tú, junto a mi soledad. Le pongo un poquito de aceite y me he pasado un poco. Reconozco le, que me he pasado un poquito. Así que lo que voy a hacer es coger un poquito de papier y absorbo. Lo siento, es que si no se me va a llenar de humo todo el horno y tampoco quiero eso. ¿Por qué? Te preguntarás. Muy sencillo. Tenemos aquí la bandejita. Vamos a coger nuestro chicharro en salmuera. Lo vamos a secar, estos dos filetitos sin espinas, de un pescado tan sabroso, tan rico como es el chicharro. Y lo vamos a meter al horno. Para ello, sin ninguna duda, vamos a coger nuestro filete. Vamos a ponerlo aquí. Obviamente ya me resbala un poquito porque se ha encurtido, es curiosísimo. Solo le he puesto la salmuera, no le he puesto nada más. Estos filetitos que, como te digo, ya no tienen ninguna espina, están geniales de buenos. Un pescado, ya sabéis, que tiene ácidos grasos omega 3, que es un pescado sanísimo, bueno, rico, sabroso donde los haya. Venga, los secamos y una vez secos, los vamos a colocar con la piel hacia arriba, así. Y la carne hacia abajo, obviamente no los vamos a salar porque ya le hemos quitado todo el tema del apotema. Ya le hemos puesto la sal con la salmuera esta que tenemos. Y una vez así, los vamos a meter al horno, otra vez. Le voy a poner un pelín de vinagreta, apenas un poquito de vinagreta, ya sabéis, vinagreta de cabecera, que esto es vinagre de jerez, aceite de oliva, ahí. Muy bien, con esto lo tenemos perfecto. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Bueno, ya sé que estamos todos pensando en lo mismo. Cada día guardo más adentro los salvamanteles. Más adentro. Ya mañana los voy a agarrar por allá. Mejor, voy a tirar. Venga, brunete, que esto huele ya. Uy, 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 Jesús, María y José, por favor, hazme el favor. Mira esto, mirad esto, por favor. ¿Qué hacemos? Agarramos la salsíbilis por un lado y el chicharro por el otro. El chicharro lo meto en la parte alta. Ahí. Cambio, subo, calor intenso no quiero, así, quiero calor intenso, calor intensivo no quiero. El interior, grill con aire caliente, grill superficie amplia, al máximo sí. Tómala. Horno está caliente, le vamos a dar un poquito de grill y esto nos viene fenomenal. Enciendo la cocina, fuego, le damos alegría. Y aquí va a empezar a ponerse ya todo lo que es el ajo con la guindillita, etcétera, etcétera. Tenemos aquí un vaso americano para turbinar nuestra muselina o nuestro puré, al cual le pongo todo, pero todo, absolutamente todo. Todo lo que le queda aquí de la patata, el vino, absolutamente todo, que tiene un sabor menos el limón. Uy, menos mal que lo he visto porque si no ya le voy a poner aquí bien. Debe ser que el purécito nos queda más sabroso. Dicho esto, el ajo en cuanto empiece a dorar se lo vamos a poner, esto ojo que está muy caliente, vamos a retirarlo. Venga, ahí, perfecto. Y enseguida le vamos a poner el ajo. Un poquito de perejil picado fresco. Ahí, muy bien. Y por supuesto, el ajo doradito con la guindillita y su canesú adentro. Y una vez que tenemos todo esto así, que como veis tiene bastante, bastante power, le damos caña. Lo tenemos. ¿Qué habrá pasado? Ni dos minutos habrán pasado. Fijaros, toda esta muselina, con la patata, el ajo, el limón, la mantequilla, la cebolleta, todo. El tema del horno. Y si te queda un poco gorda, le puedes poner un poquito de agua o de fumet. De caldo de pescado que también le viene perfectamente bien. Mantenemos en el calor, aunque está bien caliente. Y fijaros, un minuto es lo que necesitábamos para nuestro, o menos de un minuto. Ahí. Perfecto. Ahí está. En mi opinión, perfecto. Acordaos que no tiene que hacerse mucho, está perfectamente cocinado, buenísimo. Si queréis le doy la vuelta para que lo veáis. Me encanta, porque me parece que aquí le estamos, estamos consiguiendo unos puntos muy, muy buenos. Fíjate cómo brilla. Ahí lo tengo. Mira, ¿has visto qué bien me ha venido darle la vuelta? Mira. ¿Eh? Me ha venido perfectamente bien darle la vuelta. ¿Por qué? Porque le tengo que dar 30 segundos. ¿Eh? Un minutito ha sido demasiado poco. Le voy a dar 30 segunditos. Aquí. Venga. 30 segunditos. Uno, dos. No han pasado 30 segundos justos. Bueno. Ahí, mirad. Esto es lo importante, el punto. ¿Eh? Que esté perfectamente bien. De punto. ¿Cómo queréis que lo emplate? Con la piel hacia arriba o la piel hacia abajo. Primero. Cogemos nuestra muselina, que tiene un sabor extraordinario. Fijaros qué plato sencillo, pero bueno, rico, hasta decir basta. Coge una palita. Aquí. Esta palita. ¿Qué os apetece más? Con la piel hacia arriba o la piel hacia abajo. Yo creo que es más bonito servirlo con la piel hacia arriba. Creo que nos queda un poquito mejor. Lo colocamos. Lo colocamos perfectamente bien. Rico, 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 rico. Encima de esa muselina. Y en la parte de atrás, que es donde le hemos quitado estas espinitas, le podemos poner un poquito más de muselina todavía. Aquí, en esta parte de aquí. Lo tapamos así. Y le damos un toquecito. Una hojita de perejil. Esto sí es un plato muy, muy, muy rico. Y muy clásico. Eh, pero extraordinario. Ahí lo tenéis. Un chicharro con esta muselina de patata, vino blanco, como una muselina menier. Increíble. Chicharro al horno con muselina de patatas menier. Pela la patata y trocéala. Agrégala a una sartén con aceite. Pica la cebolla e incorpórala. Sazona y saltea el conjunto. Riega con unas gotas de zumo de limón. Añade una nuez de mantequilla, un chorrito de vino blanco y unas ramas de perejil. Vierte la mezcla en una fuente apta para el horno y cocínalo durante unos 15 minutos. Limpia el chicharro y saca los lomos. Mezcla agua fría con sal. Introduce los lomos en esa salmuera y deja que se encurta durante unos 15 minutos, 30 minutos más o menos. Unta una fuente con aceite. Escurre, seca el chicharro y colócalo en la fuente con la piel hacia arriba. Riega con un chorro de vinagreta e introdúcelo al horno a máxima potencia al grill durante 2 minutos. Prepara un refrito con el ajo fileteado y una guindilla. Vierte al vaso batidor la patata horneada, perejil picado y el refrito y tritura bien. Sirve la muselina y el lomo de chicharro y decora con una hojita de perejil. Este es un plato brutal de estos que están súper sabroso, rico, mezcla de tradicional, con un toquecito nuevo, súper estético. Y como te digo, lo mejor de todo es que está súper rico. Acuérdate, quítale la guindilla antes de triturar si no te gusta muy picante y si no, como yo, se la dejas. Haz esta receta que se va a quedar en tu recetario de casa para siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao. Chao.